hola amiguitos como están hoy les voy a enseñar cómo sembrar un aguacate por consiguiente les voy a dar los siguientes pasos debemos poseer un sustrato de muy buena calidad como por ejemplo pueden ver aquí es la sustracción de la composta o también se puede utilizar humus de lombriz o cualquier tipo de sustrato pero que sea un sustrato muy muy bueno ya que en sí necesitan necesita la semilla para poder desarrollarse en sí listo una vez que nosotros obtengamos de sustrato que va a ser de esta calidad esto de sustrato esto es composta y como podemos ver está en la compuesta en capacidad de campo qué significa capacidad de campo pues la capacidad de campo es que no debe estar así hecho puño que no debe estar ni muy ni muy seco ni muy húmedo no está excelente para realizar el para realizar la la siembra en sí del aguacate listo el segundo paso debemos poseer fundas porque es muy importante de las fundas pues aquí porque aquí le vamos a hacer que en nuestro tomate de árbol se desarrolle completamente debe ser una fundita media larga media grandecita como pueden ver les llenamos completamente sustrato de la funda miren tiene que estar sumamente lleno ahí les dejo ver está el sustrato que esta vez debe estar lleno y la funda y como tercer paso pues debemos poseer el aguacate o sea la semilla del aguacate que queremos ver para la semilla de aguacate pues primera vez primeramente tenemos que ver que la semilla en sí no esté se enferma no esté se partida debe tener un tamaño adecuado para la siembra y todo esto miren el montón de plantas que tenga amiguitos pero ya les enseño qué tipo de aguacate pueden utilizar ya ok aquí las tengo aquí están todos los aguacates que poseen ya vean vean como por ejemplo este este tipo de aguacate no nos sirve ya que está partido ya otros tipos de aguacates listo ya miren amiguitos estos son un montón de tipos de aguacates que siempre 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 quiero de la cocina ya estos pequeños no los vamos a utilizar porque porque en sí no tiene una buena capacidad capacidad radicular y está enferma y está con algún tipo de de taladrón tala taladrón ya está enferma en sí vean este hecho hecho minas no nos sirve no nos sirve para nada listo segundo este tipo de aguacate si no sirve debe ser el tamaño adecuado es decir que tenga que cerrar a la palma de nuestra mano ya pero si es que le ve enferma como por ejemplo esto esto ya se ya ya es introducido por algún insecto y en sí no nos no nos sirven compañeros no nos sirve y vemos esta sí tiene que sacarle la cáscara no no nos sirve ya que está con algún tipo de hongo el momento que vaya a germinar se va a podrir la la raíz bueno entonces cogemos una conocida por ejemplo esta nuestra si nos sirven compañeros lo que tenemos que hacer es ponerle hasta aquí se le ven ya y dejarle con agüita y durante unos aproximadamente unos dos meses sus plantación o sea su planta si germina como pueden ver aquí aquí hay un aguacate aquí hay un montón de tipos de aguacates les voy a sacar un hito para que vean como por ejemplo que esto se ve este tipo de aguacate está aproximadamente tiene unos tres meses de plantada se le deja aquí y el momento que este es el tamaño por ejemplo de un lápiz se les injerto y bueno mucho gusto amigos por haber visto este vídeo si necesitan alguna cosa comenten y suscríbanse listo chao